hola es un honor para mí hablarles hoy sobre el levantamiento de las cenizas alguna vez has escuchado la escritura que dice que él te dará belleza en lugar de ceniza básicamente significa que después de ser quemados por la vida y nuestras propias decisiones salimos de las cenizas hermosas reales purificadas coronadas por nuestro padre es realmente un milagro recibir belleza en lugar de cenizas porque las cenizas pueden recordarnos la devastación y la tristeza en el antiguo testamento las cenizas harán un lugar duelo tristeza condenación al ver cenizas todas sabían que acababas de pasar por algo ya no se podía ocultar más eras impuro segundo samuel 13 y 19 al salir se echó ceniza en la cabeza se rasgó la túnica y levándose las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos las cenizas vinieron después del pasado después del divorcio después de las planes fallidos después de la muerte de un ser querido muchos de nosotros no podemos ver cómo llegar a la belleza en lugar de cenizas porque todavía estamos dramatizados por el fuego el fuego es terrible y no se asusta alguna vez has visto en programas de televisión o películas donde se está quemando un edificio y aparece el camión de bomberos han evacuado la zona y la gente está mirando desde la banqueta hay serenas y luces intermitentes y hay humo los bomberos se apresuran para asegurarse de que todos están fuera tienen la muguera toda abierta tratando de apagar las llamas los paramédicos están dando cínico a las personas están pasando muchas cosas alrededor pero sin falta una mujer que grita mi bebé y se acerca al edificio y siempre es la ventana más alta como es que esta persona adulta se salió del web lugar sin su bebé realmente como por supuesto cuando se gana el bebé están asustados llorando y traumatizados quizás nunca has estado en un encendido real pero has estado en medio de un encendido en tus circunstancias sin dios y te sientes como ese bebé abandonada contendida abrida abrumada como si no pudieras respirar ahora le tienes miedo al fuego pero no tienes que tenerlo puede ser valiente en el fuego como daniel 3 y 16 a 18 sarah misa y abitnaco le respondieron no hace falta que nos defendamos ante su majestad si se nos arroja al horno en llamas el día sal que servimos puede llevarnos del horno y de las más de su majestad pero aún si nuestro dios no lo hace así sepa usted que no ordenamos a sus dioses ni adoramos a su estatua algunos de nosotros ante la idea o la posibilidad que se suceda algo malo nos ponemos nerviosas ansiosos y temorosos al pensar de fuego en nuestras vidas pero estoy aquí para decirte que no le temas el fuego porque sirves a un dios que no le tiene miedo cuando algo suceda puedes llamarlo y él estará allí la biblia dice que él es una ayuda siempre presente en tiempos de necesidad entonces si invocas a dios en medio de fuego él aparece será listo tienes esa persona en tu familia o una de tus amistades de que que siempre está listo para una pelea por ejemplo cuando eres pequeño pequeña y algún te acosaba tal vez intentaron robar tu bicicleta o robarte el dinero del almuerzo luego llamaste a tu hermano mayor él dice junior y el hermano mayor camina así listo él siempre esté dispuesto para luchar ese es tu padre dios está listo para ganar cada vez todos en pie y con firmeza digan listas no asustada no estás asustada porque estás lista como tu padre necesitas dinero para pagar las cuentas estás asustada no lista tus hijos se están portando mal estás asustada no estás lista el doctor te diagnóstico de una enfermedad estás asustada no estás lista ponte de pie y con firmeza prepárate para luchar no en lo natural sino el espíritu lista para declarar la palabra de dios lista para orar lista para creer lo que dios dice sobre tu situación y listo para obtener la victoria lista 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 aleluya ok puedes sentar sentarte primer corintios 15 y 57 dice pero gracias a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo cualquiera que sea el problema sea cual sea el fuego que venga clame a dios y él está lista para ayudarte él caminará en el fuego y te sacará de él y cuando salgas de ese fuego serás hermosa serás santa y serás purificada isías 61 y 3 y a confortar a los dolientes de sion me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas aceite de alegría en vez de luto traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento serán llamados robles y justicia justicia planteó del señor para mostrar su gloria todo lo que se quemó en el fuego se ha ido no se preocupe porque de todos modos no lo necesitaba el diablo cree que puede quemarte y hacer que pierdas cosas y te alejes de dios pero dios está contigo y siempre tendrás lo que necesitas entonces adelante diablo toma mi bicicleta dios tiene una motocicleta para mí toma mi dinero para el almuerzo mi padre dios tiene una cena de bistec esperándome cualquier mala actitud que se quemó en el fuego que desaparezca cualquiera que sea la mala oración que se escapó cuando llegó el encendido que desaparezca no lo necesitabas para donde dios te está llevando malaquías 3 y 3 se sentará como fundidor y purificador de plata purificará a los levitas y los definará como se definan el oro y la plata entonces traerán al señor ofrendas conforme a la justicia te lo digo no le tomas al fuego no tengo tengas miedo de las cosas difíciles no andes buscando fuego está bien no andes buscando drama o cosas malas que te sucedan mateo 4 y 7 también está escrito no pongas a juega el señor tu dios lo contestó jesús ok pero no importa lo que te venga en la vida puedes separarlo y ser mejor después porque con dios siempre tienes la victoria escúchame he tenido muchos entendidos en mi vida fui expulsada cuando era niña fui violada cuando era adulta mi ex marido me golpeaba me divorcié y ahora soy madre soltera de tres hijos me ha quedado sin jugar sin trabajar trabajo sin nada y dios estuvo allí para guiarme a través de todo eso adivina que más convence algunos encendidos yo encendí el fuego ayúdanos jesús que sucede cuando enciendes tu propio fuego que está quemando tu vida que se sude dios sigue siguiendo dios toma una pregunta para los padres si su hijo estuvieran llamar les preguntaría cómo empezó así mi hijo que quienes hizo esto y está bien porque estás gritando estoy segura de que duele pero sólo necesito saber si este esto fue tu culpa no puede ayudarte a menos que alguien más lo haya hecho que no llama así pies servicios de protección evitar ahora mismo si su hijo está señalamos apaga las llamas y se ocupa de cómo sucedió más tarde pero algunas dos de nosotros vemos a dios como un padre es terrible si en cien días encendido en tu vida él no está cruzando los brazos sin querer ayudar porque te metiste en este lío este no es dios no dejes que la vergüenza o el diablo te engañen dios te ayudará sólo clama a él eventualmente se ocupará de cómo se estudió pero no te abandonará salma 27 y 10 aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me servirá en sus brazos dios dice que las mismas personas que se supone que deben ayudar pueden dejarte sola solo y sin esperanza pero él no es gente no es gente cuando más lo necesitas él aparece y te ayuda a ser más como él cuando llegue el fuego número uno no huyan como adán génesis 3 y 8 cuando el día comenzó a refrescar el hombre y la mujer oyeron que dios el señor andaba corriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que dios no los viera huir de dios cuando te equivocas sólo te llevará a la vergüenza y las relaciones rotas en lugar de eso corremos a dios porque primero de un cuando confesamos nuestro pecado él es santo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad él puede llevarnos de regreso a donde debemos estar número dos queda tu boca como pedro mateo 26 y 73 a 74 poco después se acercaron al pedro los que estaban ahí y le dijeron seguro que eres una de dios de ellos se te nota por su acento y comenzó a echarse maldiciones y les juró a ese hombre no lo conozco en ese instante cantó un gallo tenga cuidado de no negar quién es dios porque creía crey cuando los tiempos se ponen difíciles en la dificultad no es el momento de tratar encajar con todos los demás tendrás que volver a jesús y enfrentar la que viste de él número 6 cíntrate en jesús en acciones correctas como jose que fue vendido como esclavo y mintió pero mantuvo su integridad y dios lo elevó salió de fuego para estar a la diestra de farón y abandoné a sus hermanos que hermoso en fidelidad como maría que vivo morir a jesús pero se presentó para servirlo incluso después de su muerte para ungir su cuerpo ella salió del fuego para ver a jesús necesitado y escucharlo decir su nombre como sólo él podía que hermoso en alemanza como pablo que fue encarcelado y elegió cantar al señor salió del fuego para ser testigo del carcelero y su familia que hermoso puedes pasar por cualquier cosa y salir hermosa quieres saber cómo levántate de las cenizas invocar a tu padre y permitirle hacer lo que sólo él puede hacer entonces los que te rodean te mirarán y darán la belleza amén si estás en medio de fuego en tu vida ahora mismo repite esta oración padre gracias por tu hijo jesús le diste la victoria de muerte el enemigo pensó que había ganado pero luego les asustaste a jesús de entre los muertos y ahora todos vivimos nosotros también vivimos y caminamos en victoria ahora padre te pedimos que abras los ojos de nuestro corazón para que podamos conocer el gran poder que está disponible para aquellos que creen en ti ayúdanos a levantarnos en medio del fuego con fe y ayúdanos a confiar en ti lucharás por nosotros nos ayudarás no sacar sacarás del fuego y el humo y las cenizas en victoria somos tus hijas en el nombre de jesucristo amén vamos a declarar somos fuertes somos hermosas somos poderosas estamos llenas de fe conocemos tu voz padre y sólo seguiremos en ti te amamos te adoramos caminamos en el fuego sin temor sabiendo que tú estás con nosotras nosotros crecemos en belleza a través de cada prueba aleluya 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 alevado sea el señor todas sus hijas admirables y maravillosas amén adiós 16 minutos 16 minutos